Y en noticias de orden público, la policía capturó a cinco personas que se dedicaban presuntamente a la comercialización de marihuana. Cuatro de ellos tenían en su poder uniformes e insignias oficiales. Mateo, a ver de dónde se realizaron estos procedimientos. Muy buenas tardes. Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Los allanamientos se realizaron en el barrio Playa Rica y en la vereda Olivares del municipio de Itagüí. Hasta allí las autoridades llegaron con información de la comunidad para dar con la captura de estas personas. Aquí se captura un delincuente conocido en el mundo criminal con el alias de Chopper. Es como se captura a Chopper, bien lo dijo mi coronel. Es un bandido del sector de Playa Rica, el cual en repetidas ocasiones tuve la oportunidad de observarlo, compartiendo con otras personas. Por orden de allanamiento se le registra a la casa y efectivamente la información es positiva, se captura y queda con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dentro de los procedimientos se logró evidenciar que uno de los capturados utilizaba una de las viviendas de sus familiares para esconder estas sustancias alucinógenas que fueron incautadas por las autoridades. A este sujeto, mediante esta diligencia de registro de allanamiento, se le encuentra un kilo de marihuana dosificada dentro de su vivienda. Está utilizando la vivienda donde convivía con su familia como sitio de despendio y distribución de estupefacientes. Estas personas, aproximadamente dos años, algunos recién salidos de la cárcel, lastimosamente, salen con deudas criminales, con ayudas que obtienen desde la cárcel. Y esto hace que se les haga fácil a los bandidos, a los coordinadores, volver a entablar relaciones con estos muchachos. Estos muchachos pueden auxilar para ellos 60 mil pesos diarios por la dosificación de la droga. Y para la organización criminal, diariamente, le pueden quedar entre 8 y 10 millones de pesos. En el otro operativo realizado en la vereda Olivares, las autoridades capturaron a cuatro personas mientras dosificaban marihuana en una vivienda de este sector. La vereda Olivares se desarrolla un procedimiento policial en conjunto con apoyo de Ejército Nacional. Aquí recibimos una información por parte de la comunidad, donde al interior de una vivienda abandonada se encontraba oliendo fuertemente a marihuana. Se llega en conjunto con el cuadrante de Ejército, donde se logra ubicar dentro de una vivienda abandonada a cuatro sujetos. Estos sujetos son capturados en flagrancia, ya que se encontraban dosificando marihuana para ser distribuida. Posterior a esto, se les halla unos cartuchos de munición y se les encuentra unos uniformes privativos de la Fuerza Pública. Con todo este material son dejados a disposición de la autoridad competente y se encuentra el proceso de investigación para establecer realmente dónde iba a ser distribuida la droga y qué era lo que pretendían hacer con este material, con estos uniformes. Los capturados deberán responder por los delitos de porte, fabricación y tráfico de superfacientes, además de tenencias de arma de fuego y utilización ilegal de prendas oficiales. Más adelante hablaremos sobre la situación que se vive en la Comuna 7 Robledo y sobre los procedimientos que adelantará la policía en temas de pólvora para el Valle de Aburrá. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.